Buenas tardes. Buenas tardes, Lico. Bien, hoy vamos a dar inicio a la segunda unidad. En la primera unidad, pues, tengo pendiente todavía de asignar las calificaciones finales, tanto del examen como de las tareas a mano. Todo eso lo voy a estar realizando esta semana, lo más probable que el fin de semana para no estarlo esperando tanto, ¿sí? Pero lo más probable es el fin de semana. Y, bueno, entonces no lo vamos a atrasar. Bueno, vamos a empezar hoy con la, con el primer tema de la segunda unidad, que, pues, es una unidad considerablemente larga. Son bastantes temas, son cuatro los temas grandes que vamos a ver, casi que uno por semana. Entonces, tenemos que avanzar de manera continua. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar primero con una pequeña presentación en la que resumo más que todo la teoría, para que así vayamos resumiendo las cosas más importantes y luego los ejercicios, pues, los podemos desarrollar en pizarra. Bueno, esta presentación es un poquito vieja, ya, pero igual tiene todo lo que necesitamos. El tema que nos interesa es distribución normal y, pues, algunas aplicaciones de la distribución normal. Entonces, vamos a ver. ¿A qué nos referimos primero cuando hablamos de distribución? Bueno, entonces, sucede que algunas veces nosotros tenemos que utilizar variables que no son simplemente cuestiones como números enteros, como en plan el número de caras que saca un dado o el número de monedas que caen caras si yo lanzo 10. Entonces, esos son tipos de variables o tipos de eventos en los cuales me interesan variables cuyos, que son numéricas, pero que tienen solamente valores enteros. Tienen uno, dos, tres, cuatro y así. Esos pueden ser los posibles valores. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo va a ser la forma de tratar las variables que son, en esencia, números reales. Por ejemplo, la temperatura ambiente de una zona en específico o la altura de una persona o la edad de una persona, aunque esos también son números enteros, pero podemos utilizar, en este caso, las dos. También podemos utilizar, por ejemplo, la variable de... El número de personas que hacen... Bueno, el número de personas es un número entero, pero bueno. De repente, si ahora no consideramos la longitud de la mano de una persona, es una variable que tiene un tratamiento que es con todos los números reales, porque utilizamos una medida de longitud que es continua y no exactamente de uno en uno. Entonces, vamos a desarrollar ese tratamiento que es un poco más general para el tema de probabilidad. Y pues, como son tantas las distribuciones que hay, entonces, de momento, vamos a enfocarnos únicamente en la distribución normal y pues vamos a sacar un par de distribuciones más, un poco más adelante en la unidad, en el parcial, que vamos a necesitarla para unas cuestiones bien específicas. Pero lo inicial es dominar el uso de la distribución normal y cómo calcular probabilidades de variables que tienen una distribución normal. Entonces, vamos a ver. Para hablar de distribución normal, esta tiene dos parámetros. Uno es la media y otro es la de división estándar. Entonces, son dos conceptos que ya los aprendimos a manejar, sobre todo en la clase de estadística descriptiva. Entonces, en este caso no vamos a enfocar tanto en cómo calcular la media y en cómo calcular la división estándar, sino que vamos a utilizarlos como datos para nuestra distribución normal. Entonces, cuando nosotros hablamos de distribución normal, resulta que aquí nosotros medimos nuestra variable, aquí nosotros medimos nuestra variable X, que puede ser en este caso cualquier tipo de cosa. Aquí medimos nuestra variable X. Esa variable puede tomar cualquier número real aquí. Y esta es la frecuencia que ocurre, la frecuencia que ocurre desde nuestra variable X. Entonces, sucede que la distribución normal siempre tiene esta forma de aquí, que está aquí en dos en la media. La media es dos aquí en este caso. Y sucede que si uno hace una especie de histograma, como los que se vieron en estadística descriptiva, la cosa seguiría quedando algo más o menos así. Imagínense por un momento que no está la gráfica, pero tienen el histograma, y ese histograma va más o menos así. Bueno, eso tal vez me lleva un poquito. Creo que solo voy a llegar hasta cierto punto. Si no, no termino. Entonces, imagínense que el histograma de frecuencias va siguiendo este patrón y continúa. Y voy a llegar hasta el centro. Ahí disculpo un poco, que ya se me están torciendo algo las líneas. Y faltaría uno más. Y el uno que es el que está más alto de todos. Y a partir de aquí empieza a bajar. Y todas las líneas hacia abajo. Entonces, ustedes hacen ese histograma de frecuencias y luego hacen una especie de gráfico de polígono a partir de él, en el cual sería prácticamente ir niendo los puntos medios de estos. Entonces, les quedan un montón de líneas. El punto es que esas líneas son tan pequeñas que al final forman una especie de figura. Y esa figura, cuando hay haciéndolo todo bien y no dejando líneas así como cortes de este tipo, sino que haciéndola un poco más suavecita, así. Entonces, cuando uno hace todo ese procedimiento, lo que termina quedando es esta cuerda de aquí. Entonces, uno trazó su histograma de frecuencias, luego el polígono sobre él, y lo que quedó así un poco suavizado es esta cuerda de aquí. Entonces, a esta cuerda se le conoce como cuerda normal. Y esta cuerda normal, pues tiene varias propiedades. Creo que incluso las han listado en la siguiente diapositiva. Déjenme revisar. Ok, ahora han listado en esta diapositiva, entonces la escribimos. Ok. Primera propiedad es simétrica. Es simétrica porque si yo trazo aquí esta línea verde y la prolongo, podemos ver que esta línea verde de aquí, bueno, que aquí la continúa con azul, pero tanto a la izquierda como a la derecha de esta línea que pasa por aquí, la gráfica es exactamente la misma. Tiene la misma forma tanto izquierda como derecha. Eso es porque es simétrica. Hablando de la forma, pues nosotros podemos decir que tiene forma de campana. que tiene forma de campana. Otra cosa. Está siempre sobre o arriba, como quieran decir, de cero. Ven que aquí la frecuencia pues siempre está encima. O sea, nunca es cero. Esto de aquí está siempre arriba de cero. Significa lo mismo que decir nunca es cero. Cualquiera que pongan representa exactamente la misma. Así que no vayan a cometer el error. Si en caso les pidiese yo propiedades de la distribución normal, no vayan a poner estas dos por separado porque en realidad es una sola. Solamente coloquen una de las dos. Otra propiedad es que si bien es cierto no es cero, pero cuando nos vamos alejando de la media, eso se va acercando a cero. Eso se llama que tiene un comportamiento asintótico. Ese comportamiento en el que uno va viendo que aquí cerquita de la media estoy alto, pero luego en la medida voy alejándome de la media, estoy yéndome para la derecha o para la izquierda. Entonces la curva se va acercando a cero. Nunca es cero, pero se va acercando. Entonces tiene un comportamiento asintótico. Luego sucede que la media, la mediana y la moda son el mismo valor. La moda era el valor con la frecuencia más alta y en este caso donde ocurre eso ocurre aquí que es la media. O sea que en este caso en particular la media y la moda son el mismo valor y la mediana también es este mismo valor porque como es simétrica entonces hay exactamente lo mismo a la izquierda como a la derecha. ¿Y qué era la mediana? Era el punto central de tal manera que nos dejaba lo mismo tanto a izquierda como a derecha. Entonces en este caso las tres medidas de tendencia central son la misma. ¿Y qué más? Vamos a ver. Creo que había una adicional déjenme recordarse a ver. Ah sí ya me acordé. El área total bajo la curva es uno. O sea si nosotros sacáramos una medida de área y pues si de repente no están familiarizados con el concepto de área eso es simplemente la misma forma en la que uno mide por ejemplo los terrenos. Los terrenos se miden normalmente en varas cuadradas metros cuadrados entonces si uno tocara una especie de medición de similarmente a eso de esta curva normal todo lo que hay aquí abajo es de uno. Ahí no hace falta ponerle unidades como metros cuadrados o algo así pero basta con entender de que es uno. Ok entonces hay una situación para que nos sirve estos dos parámetros de aquí la media y la desviación estándar. Entonces la media lo que nos indica o si uno modifica la media lo que va sucediendo es que se mueve la curva normal. Si esta media la hago más pequeña toda esta curva se va a desplazar hacia la izquierda y si la muevo hacia la derecha si muevo la media hacia la derecha toda la curva se va a mover hacia la derecha. creo que tengo una una aplicación o página con la que podemos visualizar este comportamiento solo permítanme lo encuentro aquí creo que es esta así vamos a ver te voy a mostrar ahora ok aquí a la izquierda y ahí he dibujado una gráfica normal entonces lo que les decía en esencia es esto si yo muevo en la media hacia la izquierda toda la gráfica se mueve a la izquierda y aquí pueden evidenciar cómo era originalmente y cómo la está quedando ahora que moví la media en que este tiene bueno esto no se lo he comentado pero lo voy a hacer aquí esto de aquí significa que tenemos una distribución normal una distribución normal visión normal con media mío igual a negativo 1.78 y desviación estándar estándar sigma igual a 1 entonces los símbolos con el de sigma en este caso ya lo ponía aquí pero si yo solamente le doy esto de acá arriba automáticamente sin que se les diga nada más usted debe saber que la media es negativo 1.78 y la deviación estándar sería de 1 ok entonces eso para tenerlo en cuenta entonces les comentaba que si movemos la media la gráfica se va trasladando para izquierda o para derecha ok ahora lo voy a dejar otra vez donde estaba 0 y vamos a ver qué sucede si yo modifico mi si yo modifico mi distribución normal perdón mi desviación estándar si yo modifico la desviación estándar la voy a modificar aquí vean qué sucede qué ocurrió con la desviación ahorita la desviación aumentó de hecho hay una pequeña un pequeñito problema aquí ok bueno de momento vamos a ignorar este dato de aquí no porque esté malo sino porque esta gráfica está configurada de tal manera que esta es la varianza y aquí pone la desviación estándar pero nosotros igual vamos a hacerlo tal como se lo describió aquí el dato que ponga aquí va a ser el de la desviación estándar entonces ignoremos solamente este dato de acá vamos entonces solo ignoremos ok entonces vamos a ver aquí qué cómo se modificó la desviación estándar en este punto la desviación estándar aumentó la desviación estándar de esta curva azul que está aquí abajito es más grande que la que vi originalmente que todavía se logra ver aquí atrás entonces esto nos da una por decirlo así propiedad y es que entre más grande la desviación estándar desviación estándar más plana es la curva y en un lenguaje estadístico en lugar de decir más plana está la curva diríamos más dispersos están los datos porque al final de cuentas recordemos que la desviación estándar lo que mide es eso es una media de dispersión por lo tanto nos dice qué tan alejados de la media están el resto de los datos ahora examinemos a ver qué sucede si la hago más pequeña entonces vamos a ver si aquí veo si la muevo a la derecha se va haciendo más y cada vez más plana hasta tal punto que aquí parece que fue una línea recta si modifico el ángulo desde donde estamos viendo aquí ya estoy haciendo más pequeña estoy aquí para observar que sigue comportándose como una curva normal sigue estando acercándose a cero en la medida nos alejamos pero ya como estábamos antes pues se va viendo mucho más plana la curva ahora qué pasa si la muevo hacia la hacia la izquierda hago que mi división estándar sea más pequeña entonces mira qué sucede tener una división estándar baja lo que significa que la mayoría de datos están agrupados están bastante cerca entre sí entonces aquí bajo esto para mostrarles que sigue teniendo forma de campana pero ya aquí se puede evidenciar de que en la medida yo disminuyo esto se va haciendo mucho más y cada vez más en forma de punta entonces voy a regresar aquí voy a subir esto ok entonces entre más pequeña sea sea la desviación estándar más vamos a decirlo así picuda es la curva tiene más forma de pico en un lenguaje estadístico pues lo que quisiéramos decir es que menos dispersos están los datos entonces entonces esta es la forma en la que los parámetros influyen en la curva normal la desviación la desviación estándar tiene que ver con qué tan plana o qué tan picuda es nuestra gráfica y la la media solamente la traslada a izquierda o a derecha esa es la influencia de los dos parámetros en en la curva normal ok ahora vamos a revisar nuestra diapositiva este ejemplo que les puse aquí es uno con media dos como se puede observar y una división estándar de uno entonces normalmente la división estándar no se puede observar directamente la gráfica no hay algo que nos diga a es tanto pero la media sí la media sí se tiene que observar claramente en la curva normal ok y tenemos una distribución normal que tiene un nombre especial se llama distribución normal estándar esta distribución normal estándar es exclusivamente la que tiene estos parámetros la media igual a cero y la división estándar igual a uno solo esta es la de la distribución normal estándar entonces si si yo le digo considere una distribución normal estándar entonces no tengo que darle los parámetros usted ya debe saber cuáles son pero si le digo cualquier otra distribución normal que no sea estándar tengo que darle necesariamente los parámetros porque si no si le doy cualquier otra distribución normal no va a saber qué parámetros tiene menos que yo se los dé pero si le digo que es estándar entonces ya tiene que estar mentalizado en estos dos valores y en ese orden porque normalmente cuando si hago una pregunta de estas en examen me lo ponen al revés o de plano ponen otros valores pero la media es cero y la división estándar es uno o sea que distribución normal estándar la representamos como una n cero porque la media es cero y uno por la dirección estándar tal como parece aquí de hecho entonces esto es distribución normal estándar ok ahora vamos a analizar cómo vamos a estar calculando las probabilidades de este tipo de variables que tienen una distribución normal entonces resulta que primero necesitamos trabajar o definir todo esto de probabilidad en la distribución normal estándar no es por nada que esta distribución tiene un nombre aparte porque es sobre la que se trabaja entonces todo lo que hagamos siempre va a ir reducido a una distribución normal estándar ya les voy a mostrar luego cómo así que primero centrémonos en distribución normal estándar vamos a tener en mente en todo momento que la media es cero y la división estándar es uno eso vamos a tener en mente en todo momento hasta que les diga entonces resulta que aquí nuestros eventos van a ser un poquito diferentes ya no es la probabilidad de A donde A es que caiga cara una vez ahora nuestros eventos están escritos de esta forma donde esta es mi variable la variable que me interesa y este es un número cualquiera por ejemplo yo aquí puedo haber colocado probabilidad de que Z sea menor que 2 o la probabilidad de que Z sea menor que 1.2 o cualquier número que se me ocurra ponerme aquí y lo que significa es que yo quiero saber cuál es la probabilidad de que el valor que tome esta variable sea menor que 1.2 entonces este tipo de probabilidades no son sencillas de calcular este tipo de probabilidades de hecho no las vamos a calcular a mano porque en esencia es demasiado complicado hay en cualquier curso de estadística que que se da al menos en en nivel de pregrado entonces en ningún curso de estadística se da cómo calcular esto manualmente lo que nos de lo que nos auxiliamos es de una tabla tabla que a nomás subir esta el video de la clase del curso voy a estar poniéndole la tabla para que ustedes tengan acceso a ella y bueno entonces lo que tienen que tener en mente es que la tabla me ayuda a calcular estas probabilidades la probabilidad de que mi variable es menor que algo entonces vamos a ver les voy a presentar la tabla primero la tabla es de este tipo esta tabla como lo menciona aquí arriba se utiliza para conocer el área debajo de la curva normal desde el valor de menos infinito hasta el valor de z eso es exactamente lo mismo que les dije en la en la presentación lo que aquí les está diciendo es que la tabla le da las probabilidades de que la variable z sea menor que algún número real a porque iría desde menos infinito hasta ese valor entonces ahora que nos dice la tabla que lo que vamos a hacer es que vamos a buscar el valor de z en este caso con el valor de z se refiere a este de aquí el valor máximo en la columna izquierda de cada una de estas que aparecen aquí y en la celda derecha o en esta columna de aquí lo que va a aparecer es el área bajo la curva o sea la probabilidad entonces que tengan en cuenta que esto cada vez que dice área se refiere a probabilidad entonces ¿cuál es esa probabilidad? aquí de hecho lo pone la probabilidad de que z sea menor que ese número que nosotros busquemos en la tabla aquí le pusieron z cero yo le puse a es lo mismo entonces ok ahora vamos a regresar aquí en la presentación ok entonces ¿cuáles son los pasos que yo les doy así de manera de resumen y facilitarlos el uso de la tabla? pues son los siguientes primero usted tiene que identificar tiene que ver cuál es el signo del número que aparece aquí cuál es el signo de este número A esto es porque en la tabla como usted podrá notar esta que les mostré inicialmente contiene solamente números negativos desde menos 4 van bajando así aquí hasta negativo 0.01 y si avanzamos en la siguiente página pues aquí están los positivos y cero entonces lo primero que usted tiene que hacer es uy cerré esto permítanme no dónde está aquí ok entonces lo lo primero que hacemos es identificar el signo para saber de qué lado de la página vamos a o qué lado de la tabla vamos a utilizar si el lado de los negativos o el lado de los positivos luego vamos a buscar en las columnas correspondientes a Z ese valor de A por ejemplo si quisiéramos calcular la probabilidad de que Z sea menor que 0.54 en este caso este es nuestro A entonces este es un número positivo así que vamos a buscar en la segunda página el lado de los positivos y ese valor de Z vamos a buscarlo en las columnas que dicen Z y ahora en la tabla creo que fue la tabla la que cerré ok entonces aquí en la parte de los positivos es la que vamos a buscar 0.54 en la columna de los Z entonces ok 0.40 0.50 0.54 aquí está nuestro valor de A entonces esta es la probabilidad que andamos buscando 0.70 0.54 y esa es la que pongo acá esto es lo que usted encuentra 0.70 0.54 y esa pues es la probabilidad que nos interesa que es esta la probabilidad de que Z sea menor que 0.54 es igual a 0.70 0.54 ok y bueno entonces este es el tratamiento que uno le da a la cálcula de probabilidades de este tipo cuando sabe que su distribución es normal estándar entonces cuando ya sabemos cuando tenemos toda la seguridad de que es una distribución normal estándar esto es lo que hacemos ahora que vamos a hacer cuando no sea distribución normal estándar cuando no sea distribución normal estándar vamos a pasar a un proceso de estandarización entonces lo que tenemos originalmente es una variable y con media mu y división estándar sigma estas pueden ser cualquier número que nosotros nos queramos dar pueden ser cualquiera entonces si nosotros hacemos este cambio o hacemos estas operaciones resulta que esta nueva variable se distribuye en normal estándar o sea que lo que nosotros vamos a hacer es tomar nuestra variable le vamos a restar el valor de la media y a ese resultado lo vamos a dividir entre la deviación estándar si hacemos este procedimiento tenemos garantizado que lo que nos queda se distribuye en normal que ganamos con esto pues si ya sabemos que al hacer este procedimiento me queda una distribución normal ya puedo utilizar la tabla porque de hecho se los repito de nuevo aquí en la en la misma tabla lo dice que esta tabla se utiliza para conocer el valor de una curva normal pero es una distribución normal tipificada tipificada es otro nombre para decir estándar porque es la más típica es la estándar entonces en esencia lo que quiero decir es que si la distribución no es normal estándar todavía no puedo pasar a la tabla hasta que lo sea ok entonces bueno ahora vamos a ver vamos a ponerlo en práctica vamos a hacer este ejercicio que es como parte de una de las aplicaciones ok entonces supongamos que las calificaciones de un examen de estadística se distribuyen normalmente aquí hay una primera parte clave suponga que y luego aquí empieza a decir todo esto las calificaciones en un examen de estadística esta es mi variable x bueno solo déjenme revisar si no le llamo x o y y la llamo ok esta es mi variable la llamo y entonces dice que y se distribuye normalmente ok es una distribución normal para escribir esta frase se distribuyen normalmente hasta aquí lo que hacemos es escribir estos símbolos este que es como el símbolo de la ñ es básicamente lo que se hace ahí y una n esto significa que mi variable y se distribuyen normalmente o de forma normal o sigue una distribución normal y luego dice la media 70 ok entonces lo que les comentaba entre paréntesis la media 70 y la división estándar es 7 luego nos preguntan que la cuál es la probabilidad de que un estudiante escogido al azar obtenga una nota y aquí tenemos tres incisos menor que 75 mayor que 63 y que esté entre 68 y 74 ok entonces vamos a establecer cómo vamos a representar estas probabilidades que nos piden entonces la primera es la probabilidad de que un estudiante obtenga una nota o sea que la calificación del examen de estadística o sea mi variable y sea menor que 75 esa es la que nos piden en el inciso a en el inciso b nos piden cuál es la probabilidad de que el estudiante tenga una nota en el examen de estadística o sea que mi variable sea mayor que 63 y en el inciso c nos pide que esté entre dos valores eso lo vamos a escribir así 68 menor que y menor que 74 así estamos representando que mi variable esté entre 68 y 74 y pues esta es la primera parte esto es lo que usted hace antes siquiera de de agarrar su tabla antes de ver la fórmula antes de hacer lo que sea es analizar el ejercicio entonces todo esto es la parte inicial ahora vamos a ver cómo utilizar toda esta información para resolver el ejercicio ok y creo que alguien levantó la mano dígame si es que usted decía que la probabilidad de de c sería 68 menor que y menor que 74 si si entonces yo lo había aprendido diferente porque sería yo lo había aprendido que sería 68 mayor que y menor que 74 no sé si es diferente es muy diferente porque si usted coloca 68 mayor que y menor que 74 esto no está no está diciendo mucho al respecto ok pero lo que probablemente la forma en la que lo hay analizado es que y es mayor que 68 y y es menor que 74 entonces con respecto a los símbolos si tienen que ir en este orden pero la interpretación si es como más o menos como usted me lo estaba diciendo y es mayor que 68 y y es menor que 74 pero en la forma de escribir los símbolos si es de esta manera entonces no sé si queda más claro así sí listo ok vamos a resolverlos ahora entonces toda esta primera parte lo que tengo es en esencia lo mismo que les estaba diciendo que era cómo se analizaba el ejercicio cuál es nuestra variable se distribuye normal con medio 70 división estándar de 7 en el inciso A se pide que sea menor que 75 entonces antes de empezar a calcular usted se pregunta dos cosas primero mi distribución es normal estándar entonces en este caso la respuesta es no no es normal estándar si no es normal estándar entonces tengo que estandarizar eso es lo primero que hacemos ok ¿cómo estandarizo? pues haciendo lo siguiente lo que hago es aplicar la fórmula que les mostré que decía que a a la variable le vamos a restar la media y al resultado lo vamos a dividir entre la depresión estándar entonces eso se lo vamos a hacer aquí a Y vamos a hacérselo aquí pero como al final de cuentas estas dos cantidades están relacionadas entonces lo mismo que le haga Y tengo que hacérselo a 75 este símbolo este símbolo de aquí no va a ser modificado ese se quede exactamente igual entonces aplicamos la fórmula de estandarización que es la que les mostré antes y la voy a colocar acá arriba para que la tengan a mano y la que Z es Y menos la media entre la desviación estándar entonces aquí hicimos exactamente eso lo que hicimos con Y también se lo hicimos aquí a 75 le restamos la media y lo dividimos entre la desviación estándar ahora pues esto de aquí toda esta parte nosotros la vamos a cambiar por Z porque al final de cuentas ese es el objetivo al estandarizar lo que hacemos es cambiar nuestra variable original por una que sea normal estándar y pues ahora esta de la derecha solamente de hacer el cálculo primero lo de arriba 75 menos 70 que eso nos da 5 y luego dividimos entre 7 eso nos da 0.71 y aquí hago una pequeña observación si ustedes hacen este cálculo ustedes van a notar que les da una cantidad debería darle una cantidad infinita de decimales pero aquí estoy colocando solamente 2 y eso siempre tienen que tenerlo en cuenta aquí redondeamos a 2 decimales aquí redondeamos a 2 decimales ahora ¿por qué redondear a 2 decimales? ¿cuál es la razón? pues que aquí en nuestra tabla normal si ustedes observan todos los valores de z están a 2 decimales o sea que no importa yo aquí le podría haber colocado 25 decimales y al final no voy a importar porque los únicos que voy a usar de referencia son los primeros 2 en mi tabla así que por eso en esta parte de aquí cuando les quede la probabilidad de z menor que algo pues eso déjenlo en 2 decimales pero ya solamente hasta el final ok entonces resulta que aquí es donde nosotros nos hacemos la segunda pregunta la segunda pregunta es la probabilidad que me piden está en la forma de la tabla o sea z menor que algo en este caso la respuesta es que sí entonces busquen la tabla ya si no estuviese hay que hacer algún procedimiento antes ya lo voy a mostrar pero en este caso si lo es entonces voy directamente a la tabla entonces en la tabla tengo que buscar 0.71 es positivo entonces aquí estoy en la parte de positivos y 0.71 está aquí entonces el área que me interesa es 0.7611 ok ahí está entonces así nosotros aplicamos la estandarización para hacer este cálculo de probabilidades cuando no tenemos una distribución normal estándar entonces cuando cuando la primera pregunta es sí directamente vamos a la tabla bueno mejor dicho si esta pregunta es sí entonces pasamos automáticamente a la siguiente pregunta entonces si ya es normal estándar no hace falta estandarizar de hecho si usted estandariza una distribución normal estándar perdón que me trae si usted estandariza una distribución normal estándar le va a quedar exactamente igual no va a sufrir ningún cambio porque al final usted va a restar y menos 0 eso no va a afectar y luego lo va a dividir entre 1 que tampoco va a afectar entonces por eso no hace falta estandarizar todo el tiempo porque si es normal estándar pues no va a cambiarlo entonces bueno ya tenemos esta especie de de línea de pensamiento y pues vamos a desarrollarla con las siguientes con las siguientes dos ejercicios Lick entonces digamos a la hora de contestar ya textual sería por ejemplo podríamos decir que en ese caso la probabilidad de que sea menor que 75 es 0.7611 esa sería la respuesta correcto ok gracias listo listo si es todos estos datos que nos dan la tabla que nos dicen aquí que son áreas al final cuando lo traemos a este contexto son las probabilidades que nos interesan ok entonces vamos a hacer ahora el segundo ejercicio vamos a seguir utilizando este este esquema de acá vamos a ver voy a seleccionar esto y lo voy a quiero moverlo acá arriba aquí ok ahora en el inciso B nos pedía la probabilidad de que nuestra variable fuese mayor que 63 o sea esto entonces lo primero que hacemos es nos preguntamos es esta variable una distribución normal estándar pues en este caso pues en todo este ejercicio como es la misma variable la respuesta va a ser no y tendremos que estandarizar y vamos a estandarizar igual como lo hicimos en la en el ejercicio anterior a Y le restamos la media luego lo dividimos entre la diversión estándar y lo mismo hay que hacer a la derecha en 63 en este caso y observe que el signo o el símbolo no ha cambiado entonces y aquí pues todo esto va a cambiarse por Z tal como lo dice en la en la definición o en la parte de estandarización todo esto va a ser Z y al hacer esta resta pues nos va a quedar arriba negativo 7 y al dividirlo entre 7 nos queda negativo 1 y en este caso nos va a quedar solamente negativo 1 sin decimales probablemente entonces la cuestión está siempre para evitar cualquier tipo de confusión usted no puede pasar a la tabla si esto no tiene dos decimales lo digo porque ya ha sucedido muchas veces que por ejemplo el resultado queda negativo 1.1 así entonces hagamos un paréntesis aquí para buscar este dato en la tabla negativo 1.1 entonces está en la parte de negativos y sucede que muchas veces me han colocado a ver negativo 1.1 me han colocado este dato porque al momento de leerlo lo leen como negativo 1.1 pero en realidad este es negativo 1.01 cuál es el dato correcto entonces este de aquí y cuál es la diferencia entre este dato y el que teníamos por aquí el negativo 1.1 pues que al ponerlo de dos cifras se le agrega un 0 y ahora es negativo 1.10 pero los puntos después del 0 perdón al revés los 0 después del punto eso no no tiene ningún ninguna influencia entonces permítanme esto está ok creo que creo que ahí está ahí está entonces volvamos aquí a la presentación y luego de haber pasado por ese paréntesis regresamos entonces siempre aunque no tenga más decimales uno lo va rellenando con ceros hasta tener dos decimales eso es para evitar confusiones de fuerza ahora segunda pregunta está en esta forma la probabilidad de que Z sea menor que un número no aquí no está de esta forma no entonces ¿qué hacemos en este caso? hay que convertirlo entonces en este caso en el que tenemos que es mayor entonces la forma de convertirlo es utilizando la regla de complemento pero ¿cómo así que la regla de complemento? bueno técnicamente ¿qué es lo opuesto de ser mayor que uno? mayor que negativo uno si este es mi evento A A complemento ¿quién sería? pues lo opuesto debería de ser perdón aquí puse P y era Z lo opuesto de Z mayor que negativo uno debería de ser Z menor o igual que negativo uno eso sería lo opuesto solo que cuando se trata de distribución normal no importa realmente si es igual o no así que normalmente vamos a evitar usar los signos de igual por una cuestión más técnica que otra cosa entonces lo opuesto de ser mayor que negativo uno es que sea menor y ¿qué dice la regla del complemento? pues si no lo recuerdan dice que la probabilidad de complemento es de hecho la que vamos a utilizar es esta la probabilidad de A es uno menos la probabilidad de A complemento entonces vean que lo que estamos haciendo aquí esto es la probabilidad de A y la escribimos como uno menos la probabilidad del complemento que es esto entonces eso lo vamos a estar haciendo siempre cuando el signo sea mayor el siguiente paso es uno menos la probabilidad exactamente como está pero con el signo al revés dado vuelta ese es el paso en el que convertimos P de en el convertimos esta de aquí en una que tenga menor entonces esto lo que nos agrega es que una vez busquen la tabla solo tengo que hacer una resta entonces ahora ya lo convertí esto ya está en esta forma así que ahora sí puedo buscarlo en la tabla cuál es la probabilidad de que Z sea menor que negativo 1 entonces negativo 1.00 aquí está 0.1587 entonces 0.1587 lo buscamos en la tabla y ahora hacemos esta resta uno menos esa cantidad y resulta que nos queda 0.8413 entonces estamos claros con cómo vamos a hacer en el caso de que sea mayor que lo que se agrega es este paso creo que ahí se confunde un poquito la verdad bueno ya les voy a dejar un ejercicio luego para que lo practiquen porque en esencia es solamente este paso o sea hay que seguirlo en este caso a manera calcada entonces lo ideal para terminarlo de comprender es intentar hacerlo por cuenta propia y irlo practicando a menos de que haya una pregunta en específico pues esa sería la única posibilidad entonces ¿sí? Liga entonces podríamos decir ahí sí creo que nos confundimos un poquito cuando es mayor digamos pasamos lo que queda dentro del paréntesis al signo contrario a menor que y lo que nos dé en la tabla se lo restamos a uno sí y sí en esencia eso es y solo no olviden cambiar el signo este de aquí que está mayor y ya cuando le ponen el negativo el uno menos esa probabilidad ya el signo debe ir al contrario aquí pues no es necesario al momento de resolver el ejercicio que usted coloque explícitamente esto de aquí esto no hace falta que usted lo coloque lo estoy haciendo una explicación más que todo para justificar de dónde sale esto pero en esencia el procedimiento es este no tiene la probabilidad aquí mayor entonces uno escribe uno menos la misma probabilidad pero con este signo cambiado ahora en lugar de ser mayor es el signo de menor creo que creo que ya sí podemos verlo un poquito más más claro porque después de aquí solo falta buscar en la tabla y luego hacer la resta entonces antes de que se nos termine la hora vamos a revisar el inciso C que es el último caso que es cuando están cuando la variable está entre dos entre dos números ok entonces el primer paso es exactamente el mismo y la distribución es normal estándar como es el mismo ejercicio la respuesta sería que no hay que estandarizar igual como lo hemos venido haciendo cada una de las en este caso son tres partes no solo hay dos pero en cada una de las tres partes hay que restar la media y dividir entre la división estándar entonces hay que hacerlo en las tres partes luego la de en medio pasa a ser Z y la de la izquierda pues al final queda negativo 1.29 y el de la derecha queda 0.57 para hacer esos cálculos y aquí les pongo la observación de que en realidad esto termina dando negativo 0.58 perdón 28.57 entonces lo que no hacemos es redondear lo a negativo 0.29 para esta situación al final esto es mayor que 50 entonces lo redondeamos para arriba pero igual eso no va a cambiar demasiado el no va a cambiar demasiado el ejercicio pero si es importante hacer bien lo redondeo entonces en este caso va a quedar negativo 0.29 hasta aquí es en esencia lo mismo que hemos estado haciendo en el principio de cada uno de los ejercicios y el problema está ahora en que cuando pasamos a la siguiente pregunta de ver si está en esta forma pues la respuesta sigue siendo que no no está de esta forma entonces hay que convertirlo entonces ¿cómo vamos a convertirlo? este es mucho más sencillo que el anterior ¿por qué? porque lo único que tiene que hacer usted es bueno esta probabilidad se convierte en la resta de dos probabilidades de esta forma ahora ¿cuál va a ir primero y cuál va a ir después? pues aquí se lo explico el mayor es el que va primero y el menor es el que va a ir de segundo restando entonces aquí siempre tiene que haber esta cruz aquí lo digo porque el error típico en este ejercicio es colocar la probabilidad de que Z sea menor que este menos la probabilidad de que Z sea menor que este ¿y cuál es el error que sucede en esos casos? que la probabilidad le queda negativa entonces por eso ya está malo porque las probabilidades están entre 0 y 1 entonces bueno este es el procedimiento como tal esta probabilidad se convierte en resta de probabilidades y ahora lo único que resta hacer es buscar en la tabla porque estos dos ya están y aquí se los voy a dejar a manera de ejercicio para que lo practiquen se buscan la probabilidad de esto eso debe dar 0.7157 y luego vamos a restar esta probabilidad que también tenemos que buscar en la tabla entonces esta probabilidad resulta que da 0.3859 y luego hacemos la resta de los dos ¿qué nos da esto? 0.3298 entonces este son en esencia los tres casos que van a ocurrir el primero es que ya esté de esta forma el otro que es el que sea mayor que lo vimos en el inciso B y este que cuando está entre dos valores que es el el inciso perdón que sí que es el inciso C esos son los tres casos que pueden ocurrir entonces bueno tenía preparado también este este otro pero en esencia es lo mismo que los anteriores entonces este igual lo podemos usar de ejemplo para resolver el jueves igual aquí lo tengo resuelto porque como esto se lo voy a dejar subido ustedes lo pueden ir revisando pero lo vamos a resolver el jueves y lo que vamos a hacer una tarea que no va a quedar para el jueves sino para la otra semana pero vamos a hacer como una especie de tarea a mano solo que no va a ser un resumen va a ser resolver estos dos ejercicios el uno y el dos entonces si usted ya quiere ir practicando como esto va a quedar subido desde hoy usted ya puede irlo intentando resolver y si todavía siente que ocupa ver un par de ejemplos más entonces igual vamos a seguirlos haciendo el jueves pero lo que yo les recomiendo es que ya lo vaya trabajando todo esto desde hoy ¿por qué? porque este tema de distribución normal aunque solo dure esta semana vamos a necesitarlo en el tema siguiente y ese tema se va a ocupar en el siguiente y así sucesivamente entonces aquí vamos acumulando una cosa tras de otra entonces no se deja acumular todos los temas vayamos entendiéndolo lo más posible cada semana y y vamos haciendo preguntas si las si surgen entonces no sé si hay alguien que iba a preguntar algo en específico licenciado ¿dónde está la tabla que nos mostró? las tablas las voy a subir al campo virtual todavía no las he subido pero en cuanto coloque el video de esta clase va a aparecer ahí justo debajo entonces en el campo virtual va a aparecer ahí la clase de hoy y abajo tabla de distribución normal y entonces no sé si hay alguna otra pregunta bueno entonces vamos a terminar por hoy ya estamos empezando la segunda unidad esta ya es un poquito más de trabajar así que si las primeras las sintieron tranquila entonces eso es muy bueno pero ahora sí toca hacer un poquito más de trabajo entonces vayamos revisando esto si los recomendables que vayan trabajando los ejercicios que van a quedar de tarea por la otra semana y bueno para no seguirles robando tiempo entonces que tengan una feliz noche vemos el jueves gracias licenciado gracias a todos